Bueno, pues muy buenas noches, porque para nosotros es de noche. Soy Miguel Iribar, esto es Cambiando de Tercio, un podcast de Fibetalanda Podcast, y hoy estoy con Nacho García, cómico y colega. Muy buenas noches, porque es de noche, efectivamente. Muy bien, muy feliz y encantado de estar aquí. Y agradecido de ser el primero. Te desvirgas conmigo. Me desvirgo contigo. Me gusta mucho porque de todas las cosas que tú y yo hemos hecho juntos, desvirgarnos a lo mejor es la única que no habíamos hecho aún. No, es verdad, porque este programa, bueno, para los que lo están escuchando por primera vez, es un programa que se llama Cambiando de Tercio, porque va básicamente de... Consiste en abrir una cerveza y ponerse a hablar. Lo voy a explicar otra vez porque yo creo que a lo mejor la gente se confunde por ser el primero y tal. Va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Literal. Literal. Voy a abrir la cerveza, de hecho, creo que podemos hacer el primer lío. ¿Va a ser siempre la misma o cada vez es una? No, no, no. Son cervezas que me está recomendando un blog, amigo, el Jardín del Lúpulo. ¿Vale? ¿Se llama Jardín del Lúpulo? ¿Me la abres? ¿Esta para ti? El Jardín del Lúpulo, que es de unos compis, que conste que, aunque voy a hablar de la cerveza, no tenemos ni puta idea de cerveza, yo por lo menos no. ¿Tú tienes idea? Ninguna idea, ni de cerveza, ni de chimpul, de nada. Está buena. Lúpulos. Magnum, Cincoe, Willamette... No tengo ni idea. Distingo rubia y negra y poco más. O sea, cuando estoy en un irlandés y voy a pedir la cerveza, me atasco siempre. Pero de Malta o de no sé qué. Digo, quiero olvidarme de la mierda de vida que tengo. ¿Y eres el típico que dice, a mí es que no me gusta la cerveza artesana? Yo soy de eso. Yo creo que no me gusta, no la he probado tampoco. Hoy me han hablado de una cosa que no conocía, el vino natural. ¿El vino natural? Sí, un amigo, Fernando Iras, me ha dicho, a la gente a la que le gusta el vino natural no le gusta el vino. ¿Qué porquería es esto? ¿Pero qué es el vino natural? No sé muy bien qué es. Debe ser algo que no tiene tan... No sé. No tiene algo que... No lo sé. ¿Qué coño es el vino natural? No lo sé. Joder, yo. Luego lo vamos a buscar en internet. Y en el siguiente podcast lo puedes contar. Sí, bueno, es verdad que esto va de tercios y tal, pero también puede ir de tequilas o de vino, según el invitado. Sí, hay que decir que yo estoy enfermo y voy a beber alcohol. Con lo cual no respondo de que esto luego no sea emitible. Bueno, yo creo que se va a emitir sí o sí. Bueno, esta cerveza se llama Madmore Elephant Choice, ¿vale? Lo digo porque me han pasado los chavos de Jardín del Lúpulo una nota. Lo mínimo es leerla para quedar medio bien. Fuera elegida por el jurado del cuarto concurso Home Brewer como ganadora absoluta del mismo, mejor cerveza de estilos ingleses y merecedora de la botella de oro. Ese año estuvo apretado, además. Sí, de color morado ambarino, la cabeza de espuma es blanca, de tamaño medio y buena persistencia, pegajosa. Bueno, buena persistencia, pegajosa. Y tiene 7,1 grados, o sea que te pega un viaje bonito, según la bebé. Yo según la estoy bebiendo ya lo noto. En boca es amarga, pero con una buena base de cuerpo y malta detrás y con galleta y pan que se destaca con la temperatura. No tengo ni idea de nada de lo que has dicho. Vale, esconde bien la graduación y su equilibrio hace que resulte fácil de beber y ni satura el amargo ni empalague el afrutado. Perfecto. Ya está, podemos pasar a hablar de... Mira que yo contigo he bebido, eh. Mira que hemos bebido mucho tú y yo. Sí, eres de los colegas con los que me he emborrachado más de una vez. Mucho, muchos días, a muchas horas... No siempre bien. No siempre bien, pero las etapas de mi vida en las que más horas he aguantado yo fuera, muchas de ellas han sido contigo. Vaya, vaya. Eso es, pero lo digo como algo bueno. No, no, sí. Hombre, yo, grandes de mis mejores momentos en la vida, y quizás sea muy triste decirlo, seguramente he estado algo morado. Sí. Algo borracho, o sea, un poco tocadito. Sí. Y luego, ¿han estado a punto de pegarnos juntos? Han estado a punto de pegarnos juntos. ¿Te acuerdas de Gijón? Sí, sí, es verdad. Hemos estado a punto de perder la vida. Han estado a punto de pegarnos estando los dos juntos. Por mirar un culo, concretamente. No, por decirle a alguien que su tatuaje era bonito. Es verdad, ni siquiera fue... No, ni siquiera fue sucio, fue totalmente objetivo. Esta, lo contamos, ¿no? Venga, cuéntalo. Esta sí se puede contar. Sí, esta sí. Estamos en Gijón, actuación un miércoles. No sé con quién más actuamos que debían ser gente normal, porque terminan y se van al hotel a dormir, y tú y yo nos quedamos por ahí cinco o seis de la mañana en un bar un miércoles. Lo mejor de Caracas. Era una especie de after raro de Gijón. Una especie de after raro de Gijón, eso es. Aunque en Gijón, como si existieran los after normales, también te digo. Y en Gijón, no. Efectivamente. Como si existiera el after con chocolatería. Bueno, y estamos fuera, en la puerta del bar, y entonces sale una chica que tenía todo el brazo tatuado. Y tú, objetivamente y sin suciedad, le dices, hostia, ¿qué tatuaje más chulo tienes? Con la tranquilidad con la que hablas siempre. Sí, sí, con esa voz de Arturo Fernández venido abajo. ¿Qué tatuaje más chulo tienes? Perdona que te diga. Sí. Y entonces salió el novio, que en ningún momento pensases que él fuera el novio de ella, porque eran como de dos tallas diferentes. O sea, él era como la mitad. Bueno, muy loco. Y nos quería matar directamente. Sí, sí, es que el pavo llegó en plan de, ¿qué le has dicho a mi novia? Bajamos a la playa y os mato. Sí, pues si tenemos que bajar a la playa y os mato, os mato. Y me acuerdo que tú le dijiste, vale. Yo esa parte creo que... No daba un duro, ¿eh? No, no, yo creo que esa parte, es verdad que me la has recordado tú después. Yo creo que fue un, vale, pero vamos a intentar negociar, vale, pero tal, pero no. Hubo un momento de, vamos para adelante. Y tú le dijiste, vale, pues vamos. Pues vamos. Y entonces el tío cambió de tercio y empezó, joder, es que esta tía me tiene, de verdad. No puedo con ella, no sé qué. Está todo el día por ahí. Sí, sí, es que yo soy un bocazo. Y le dije, me drogó muchísimo y no sé qué hacer. Dijo eso. Sí, es porque yo le dije, digo, vale, digo, vale, si quieres nos matamos. Pero, pero que conste que yo no sabía que era tu novia y yo a ti te respeto. Así que si yo te respeto, tío, me gustaría que me respetaras tú a mí. Y ahí él no te aseas flojo. Ah, amigo. Y empezó con, ya tío, tienes razón, tío, si es que esta tía es una... Se rompió, le pegaste la línea de... Casi me como otra multa de no sé cuánto dinero por pegarle una paliza a un tío. Hombre, claro, es que si cada vez que alguien... Es que si tu novia tiene el brazo lleno de tatuajes y cada vez que alguien le dice qué tatuaje más chulo le tienes que pegar, normal, estás todo el día, hostia. Pero el problema no es tu novia, eres tú. Sí, el chaval no está bien, la chavala fue simpática. Nosotros... Fue correcto, fue una conversación... Nosotros no íbamos bien, pero tampoco íbamos tan mal, porque al final somos gente que sabemos beber dentro de lo que hay. Y en verdad que el tatuaje era chulo, joder. Y el tatuaje era chulo. Y a partir de ahí cambió, y me acuerdo que yo acabé diciendo, joder, pero sería cuando nos querías pegar. Porque nos diste menos el coñazo. No hay nada peor que John que arrepentido. Tío, pero no es que se me va mucho, de verdad, vámonos a tomar una. Y te digo, no, no, ¿qué tenemos que hacer para que esto se acabe? Sí, pero estamos hablando de un puto animal, cachas, con look de mujeres, hombres y viceversa, que presumió de ser campeón de kickboxing. Es verdad. O sea, quiero decir que estamos hablando de un prenda muy serio, no de una broma. Estamos hablando de un tío que daba mucho miedo y de que nos podía haber matado a cualquiera de los dos perfectamente. Pero ahora ya tenemos anécdota para toda la vida. Sí, sí. Bueno, ya hemos contado yo creo la peor. Hemos bebido juntos, hemos vomitado juntos también. Hemos vomitado mucho juntos. Yo tenía un coche con vómito mío, que de un día juntos tú y yo. Un Megane. Algo que tú definiste como probablemente el viaje más asqueroso que has tenido en tu vida. Es sin duda el viaje más asqueroso. Mira que luego he tenido... Es el viaje... Es el viaje más asqueroso que he tenido en mi vida, Nacho. Nunca pude quitar el vómito de ese coche. No, es como cuando eres pequeño que le vomitas leche en el coche a tu padre, de repente, el biberón, y eso ya nunca se quita. A ver, era mi coche, pero tú conducías, porque yo iba un poco mal. Y fui a vomitar y por alguna razón, claro, yo al ir mal pensé, saco la cabeza por la ventanilla en marcha y vomito. No me di cuenta que sacas la cabeza, por mucho que saques la cabeza por la ventanilla, el aire, o sea, lo que eches entra. Sí, a 100 por hora el aire tiene la manía de entrar. El vomito no salió, no hizo una parábola, sino que barrió y ahí se quedó todo en el techo del coche. Tú te diste cuenta, miraste así, te dieron ganas de vomitar. Bueno, fue como una especie de escena de padre de familia. Tuvimos que parar 10 veces para vomitar los dos. O sea, yo me acuerdo a la cuarta o quinta vez que paramos para vomitar, que entre vómitos tú decías, tío, es el viaje más asqueroso de mi vida. A ver, es que igual paramos 12 veces y potamos en cunetas. Potamos en cunetas. O sea, fue una cosa terrible. Bueno, pero eso lo hemos hecho juntos. Eso lo hemos hecho juntos y hay que brindar por ello porque, bueno... Estar en casa cerveza, también te digo que mezclo con el frenado que me estoy tomando, te pego un viaje terrible. Bueno, bueno, queda mucha entrevista, podemos decir más tonterías. No, pero es verdad que tampoco queremos hacer apología del alcohol, ¿verdad? Si hay chavales mirando esto... No, hay más cosas buenas. Por ejemplo, las drogas legales. No se habla mucho de esto. Si da tiempo lo cuento. Sí, por favor. Soy un defensor de drogarse de farmacia. La gente no lo trabaja. Me gusta muchísimo estar colocado de farmacia. Soy muy feliz con mi inistón azul, el azul. Inistón. Inistón, azul. Pa, cuando tienes un poquito de tos, un taponcito y a la cama. Y duermes como un lirón. Creo que la gente que mezcla medicamentos y alcohol, que es lo que estoy haciendo yo hoy, pero lo estoy haciendo porque si no, si en el primer programa el invitado a lo bebe, imagínate. Pero creo que realmente, si a ti te gusta ser un profesional de la droga de farmacia, si tú te tomas el frenador, por ejemplo, no tienes que mezclarlo con alcohol. Si quieres disfrutar de un buen colocón, lo que tienes que hacer es tomarte un frenador y luego te tomas un zumo de pomelo. Claro que sí. Escucha. Zumo de pomelo o zumo de naranja amarga. Te lo digo en serio. No vale de zanahoria, de melocotón, de pera. Léete el prospecto del frenador. Si te tomas un zumo de pomelo... La has cagado. Pero para ti... Aumenta los efectos del frenador. En serio. El zumo de pomelo, que es amargo, y el zumo de naranja amarga... Que esa es muy buena. Aumenta exponencialmente los efectos del frenador, de tal forma que tú te tomas tu frenador. Si tienes un poquito de tos, un jarabito. O tu zumo de pomelo y a disfrutar del viaje. O sea, si tú ves en la calle a un tío que está tomándose un zumo de pomelo, ese es el hincho. Ese es el tío más yonki que te vayas a encontrar en tu puñetera vida. Ese es el tío más jodido de la cabeza que vas a encontrarte. Ese es el tío más yonki que te vas a encontrar en tu puñetera vida. Yo creo que el pavo de Gijón estaba tomando zumo de pomelo antes. Probablemente. Yo creo que sí. Pero apuntaros, los frenadores y zumo de pomelo, viaje seguro. Todo esto es broma. Se supone que no hay que mezclarlo. Me mola porque... A uno bajo su responsabilidad. Estaba el otro día hablando con una amiga. Le digo, no, pues vamos a hacer un... Era abogada una colega. Y digo, voy a tomar... Ves a abrir cerveza y charlar con la gente. Y dice, hombre, pues ve hablando con un abogado. Como diciendo, a beber alcohol en la tele. Digo, a ver, me parecería muy jodido que no puedas beber en YouTube. Tomarte una birra en YouTube, le dije. Creo que sí se puede. Yo creo que se puede, ¿no? Es más alternativo. Yo creo que se puede, ¿no? De hecho, se supone que para esto está YouTube. Para hacer las cosas que no se pueden hacer en la tele. Claro. Como, por ejemplo, tomaros una cerveza mientras hablamos. Pues que tampoco es que estemos aquí con un niño volcando heroína encima de él. No. En su espalda. Efectivamente. Efectivamente. Aquí nunca se va a desperdiciar droga. No, miedo. En niños encima de ningún lado. No, bueno, y aparte está también Caco que hace un podcast de marihuana que también... Pues tú piensas que Caco te hace de escudo. Claro, claro. Si tú vas a tener un problema, él lo va a tener antes. No, no, exacto. La policía va a venir antes a por él que a por mí. Hombre, vamos, que se van primero a por él. Bueno, está bien. Bueno, la verdad es que no hay que beber, chicos. Y, por cierto, este programa, lo quería que hablar antes, no va patrocinado por ninguna cerveza, que uno dirá, esta gente le están pagando una pasta, los de no sé qué para tal. Es mentira. Si alguien quiere pagar una pasta, estábamos totalmente abiertos. Pero de momento no está pasando. No hay más que ver, además, la etiqueta del botellín para saber que esta peña no tiene dinero para anunciarse. No pueden pagar nada. Ya, tío. Esto está hecho con un folio. Sí, la han hecho como con papel reciclado de... Yo no sé si es artesanal, tío. ¿Qué es IPA? IPA es... Las cervezas IPA. Amarguita. Indian Pale Ale. Es Indian Pale Ale. Hostia. Menos mal que me la he sabido esta. La verdad es que es muy poca vergüenza ver una cosa que parezca que estás hablando de cervezas sin tener ni idea. Pero bueno, que es una excusa para beber. Sí. Tampoco tiene... Solo tiene un problema de hacer un programa bebiendo cerveza y hablando, que es que de vez en cuando se oye en el micro. Un provechito. El provechito. El provechito. El provechito del Nacho. Ay. En fin, pues... Pues aquí estamos, tío. Bebiendo una cerveza. Es que... Este programa además se hace como en una especie de pequeño zulo de estudio que tiene autorrealización. Es decir, estamos aquí pinchando. Cuando hablamos es cuando se ve en la pantalla. Sí. O sea, ves, y ahora yo he hablado, se me ve a mí. Claro, pero que estamos totalmente abandonados, solos, en un plato. No hay nadie más. No hay nadie alrededor. Sí, somos dos hombres adultos. No hay platos alrededor en los que no hay nadie tampoco. Sí, somos dos hombres adultos a solas por la noche. Encerrados con una cámara grabando. Encerrados con una cámara grabando y bebiendo cerveza. Y bebiendo alcohol. Que puede salir mal, ¿verdad? Dicho esto, aparte de verte en un zulo encerrado con otro hombre adulto, ¿dónde te puede ver el público que no te conozca? Porque hay gente que, la verdad es que no tenía ningún interés en hacer un programa donde tuviera que ver. Y Nacho, tú donde naciste y toda la hostia. Yo creo que ya debería ser conocido por muchas veces. Vamos a preguntar cosas raras, ¿verdad? Y si no... No, pero para el que todavía no te haya visto en el teatro, estás en Gran Vía, ¿no? Estoy en Gran Vía actuando en Callao, en el Cine de la Prensa o Palacio de la Prensa, cada 15 días más o menos. Ahora la siguiente que me toca... Bueno, no me acuerdo porque no me sé las fechas. Cualquiera que quiera se mete en la web que hay. Por ejemplo, si te metes en mi Instagram, el link que hay en mi bio es donde se pueden comprar las entradas. En la web del Cine de la Prensa, perdón. En la web del Cine de la Prensa se venden las entradas. En la web del Cine de la Prensa y tu Instagram que es arroba nachovarciar, donde hay vídeos de animales que no son míos. Eso es una cosa que me ha dejado siempre súper loco, que tienes como una especie de doble personalidad rara. Sí. O sea, tienes como... Por un lado tienes como... Tu Instagram es como de animalitos, como si fueras una señora muy mayor de Logroño. Soy como Yonki y Kuki. Sí. A la vez. Eres Yonki y Kuki. Pero me parece fascinante. O sea, eres el primer cómico, el único cómico que conozco que tiene esa especie de contradicción extraña de tener un Instagram, por un lado, como de señora muy mayor de Logroño o de niño muy pequeño de Logroño. Y luego, en los monólogos, eres como el jincho de Logroño. Sí. Y luego tengo mi casa como llena de cómics y películas frikis. Pero luego... O sea, son cosas que no son compatibles con la fiesta. Claro. Pero soy de las dos maneras. No te creas que... O sea, ninguna cosa es mentira. Y la gente que conozco en un sitio no entiende el otro. O sea, la gente que yo he conocido de fiesta... Sí. No entiende... Claro, llega y dice, tío, estás loco, vas a hacer algo peligroso, ¿no? Claro, y dice... Y viceversa. Claro, no. Luego, cuando me ven colgando un vídeo de una marmota recién nacida, dicen, tío, pero no sabía que tú eras así. Y la gente que me ha conocido por redes y luego me ve a las ocho de la mañana en un bar dice, tío, yo no sabía que tú eras así. No te pegas. Y entonces parece que soy mentira todo el rato, pero yo qué sé, pues no me pega así, pero soy así de raro. No, pero está guay. Está guay. O sea, yo lo veo muy único. O sea, no conozco a nadie que tenga esa mezclita, ¿eh? Porque te vuelves loco. Sí. Porque no es fácil de llevar. No, no, no. Es que no es nada normal. Pero bueno, tu monólogo en el fondo va de... Se llama Estoy Mayor. Estoy Mayor, sí. ¿Te sientes mayor, de verdad? No. Todos. El monólogo no se llama Estoy Mayor porque yo esté mayor. El monólogo se llama Estoy Mayor porque tú te dedicas a hacer monólogos como yo. Nosotros sobre todo actuamos en bares. Sobre todo los cómicos somos señores que vamos solos de viaje por ahí y vas un día a un sitio, otro día a otro. En ese sitio conoces al dueño del local y sus amigos y te quedas con ellos tomando algo. En otro bar conoces a la dueña y te presenta a sus amigos y estás con ellos. Te vas a tomar una cerveza. Más o menos andamos todos en la trintena. Tenemos el mismo tipo de conversaciones. Y voy viendo el mismo tipo de conversaciones en unos grupos y otros. Y de repente me doy cuenta que la gente, llegamos a una edad en la que todo el mundo se empieza a casar, todo el mundo empieza a tener hijos y todos empiezan a tener las mismas conversaciones de joder, joder, nosotros con lo que éramos antes, eh. Madre mía, las que mangábamos antes. O se sientan, o dicen que se van de fiesta y se sientan todos en una terraza, todos así muy formales, con un copazo, hablando de trabajo y diciendo, joder, la fiesta, eh. Buah, nosotros antes. Y entonces de repente dices, a partir de los treinta sobre todo nos gusta ir de viejas glorias. Sí, totalmente. No estamos mayores. Al lado de una persona mayor de verdad te dirá, hijo de puta, tú no sabes lo que es el reuma. Claro, claro, no, no. Pero de repente nos queremos sentir mayores y no es tanto por estar mayores como que estamos jugando a ser adultos. Sí, a mí hay una cosa que me agobia mucho, primero que escuchas a los colegas cuando te juntas con la gente de la facultad, del instituto, de tal, y te ves al tío que dice, coño, seguís contando las mismas historias de cuando teníais 18 años. Seguimos viviendo de las rentas, de la fiesta, de eso es. Hay que decir que a nosotros tampoco nos pasa eso exactamente. Podemos contar cosas de hace un año, de hace dos, de hace tres, peores que con 18. Eso es. Pero bueno, también hay que decir que nosotros también, sí, recurrimos a las batallitas. De hecho, hemos empezado el programa hablando de la dejeción. Bueno, pero hemos empezado con batallitas de más de los 30. Eso sí. No con batallitas de cuando teníamos 18 años, que serían otro tipo de batallitas que otro día podemos contar. Pero realmente a mí me flipa mucho y con el tema de los planes que se van volviendo como más coñazo, ¿no? Y vas además a ver a los recién paridos, los amigos tuyos. Efectivamente. Y de pronto tú vas como a celebrar y parece que estás entrando en una especie de hospital donde ha pasado algo muy jodido. Huele como a pis, a caca, a vómito, ¿no? Hay como un rollo raro. Porque ellos no están bien. Ellos no están bien. Hay gente que está bien. Y te ves a tu colega con un pijamita como arrastrándose por el puto suelo. Yo mira, te digo la verdad. Me parece muy duro, ¿eh? Mi grupo de amigos de verdad, por suerte, son todos cómicos, son todos como nosotros. Te hablo de Vaquero, Álex Clavero, Quillomatilla, Fran el Chavo. Todos parejas, todos hijos, todos felices. Ninguno, porque todos siguen siendo las mismas personas que eran antes. No han, o sea, no han, sin embargo, conozco otros grupos de gente donde de repente como que se creen que hay que ser adultos. Entonces, como se creen que hay que ser adultos, cambian su forma de comportarse. Y por eso tienen todo el rato este rollo de estoy haciendo esto porque esto es lo que hay que hacer. Y te los encuentras con el carrito como agobiados, como diciendo estoy viviendo la vida bien. Yo estoy haciendo las cosas que hay que hacer. Esto es lo que toca. Puede que no me hagas feliz, pero toca. No saben que se puede tener hijos, no tener hijos, casarte, no casarte y seguir siendo el mismo gilipollas que has sido toda la puta vida. No hace falta convertirte en jugar a ser adulto. Hay gente que parece que juegas adulto. Pero no pasa siempre. Y me di cuenta cuando iba actuando por ahí que todos tienen este rollo de que nosotros con lo que éramos antes, joder yo ahora, joder yo no sé qué, joder que he cansado esto y yo antes aguantaba de pie. Y entonces empecé a hablar de eso porque es un tema, porque es verdad, porque nos pasa a todos. Hombre, es un tema, sí. ¿Estamos tan mayores? No, no lo estamos. No estamos tan mal, ya lo sé, pero bueno. No, no, la verdad es que no. Tú eres bastante insultón en los monólogos, ¿no? De hay que matar gente, ¿no? Tienes ahí un rollo de... Ya menos. Te estás volviendo un poco más, te estás haciendo mayor. Yo creo que hemos tenido todos etapas. Yo al principio ponía caras. Y me acuerdo que era el que ponía caras. La primera vez que yo quise grabar un monólogo en Paramount Comedy, me dijeron que no porque ponía muchas caras. Me dijeron, ¿esto qué haces de estar un rato callado poniendo gestos? Esto en lo bares bien, pero en la tele no puedes estar... En la tele quedas rarito. En la tele no puedes estar un minuto haciendo... Es otro tipo de programa, claro. Luego de repente, como que fui un poco faltón, que yo creo que nos pasa mucho, que de repente te apetece hablar de matar y de muertes y de cosas así. Sí, normal, coño. Y porque somos un poco dramáticos los cómicos. Claro, eso es verdad. Luego hablaremos de por qué los cómicos somos unos amargados, dramáticos, raros. No lo entiendo por qué somos tan exagerados. Somos unos dramas. No lo sé. Somos muy exagerados. Y después de eso, me pasé a la escuela del grito. Todo involuntario. Empecé a trabajar en la radio, en un morning, en lo mejor que te puede pasar. Claro, con Nuria Roca. Con Nuria Roca, Juan del Val, Berni Barrachina, Sara Ramos... La vida más feliz con los madrugones más agobiantes y amargantes de la vida. El sitio más feliz en el que he estado en mi vida, con el peor horario del mundo, nunca he sido tan feliz. Y como yo tenía que hacer reír y eran las seis de la mañana, creo que yo sin hacerlo a posta, sin querer, para intentar estar despierto, empecé a levantar la voz. Y me he cambiado la escuela del grito. Entonces ahora lo que soy es muy exagerado y muy gritón. Pero no te creas que yo quiero ser tan gritón, pero me sale solo. ¿Quieres hacer reír? ¿Te acostumbras a hacer algo? Bueno, pero funciona. Sí, la verdad es que se ríen. Y relaja, ¿no? Yo creo, ¿no? Luego la gente cree que estás borracho y estás drogado. Digo, ¿no habéis visto un borracho y un drogado en vuestra puñetera vida? Exactamente. La gente borracha y drogada no quiere gritar. Exacto. Están cansados para gritar tanto. Están cansados. Y no echas de menos a lo mejor que te pasa una polémica de pronto que te jodan en Twitter, que tener un rollo Robert Bodegas con los gitanos, un rollo Dani Mateo. No, no le echo de menos nada. No le envidio nada. Un poquito a lo mejor. Pues decir, mira, me lo he llevado. No le envidio nada. Un Willy Toledo, aunque sea, o me cago en Dios así suavecito. Nada. Cuando empecé yo a hacer monólogos, lo que se llevaba era decir que te ha copiado otro. A mí me ha copiado no sé quién. Llegó un momento en el que había gente que decía, no te ha copiado nadie, necesitas decir que alguien te ha copiado para ser cómico. A mí me ha copiado fulanito. Y ahora lo que se lleva es, a mí me ha pasado esto. O sea, hay gente que ha tenido una polémica de verdad. Dani Mateo ha tenido una polémica de verdad. Robert Bodegas ha tenido una polémica de verdad. Los demás no lo hemos tenido. No. Los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas. El Colegio de Fisioterapeutas de España mandó un escrito... A mí no me levantes el dedo así para hablarme de los fisioterapeutas, que me cojono. Que parezca que fue gordo. Que me da mucho miedo, tío. A las seis de la mañana, contando que yo he ido al fisioterapeuta, en lo mejor que te puede pasar, conté que el fisioterapeuta es una mezcla entre un puticlub y un dentista. Porque es como un sitio muy limpio, como una clínica, donde te dicen, pasa a la habitación no sé quién, donde fulanito te va a atender, quítate la camiseta, estás nervioso, estás estresado en el trabajo, qué tal estás. Bueno, vamos a tocarte un poco. Y dice eso. Por alguna razón, se enfadaron y mandaron un escrito, bueno, pidiendo que teníamos que pedir perdón, todo eso. Eso no es una polémica, no se puede contar. No. No se puede contar como una polémica. No puede llorar de eso en las ciencias de la realidad. No se puede llorar. No se puede llorar. Tenía mensajes de fisioterapeutas amenazándome, diciéndome, si algún día te duele la espalda, ahí no me vas a tener. El día que tengas una hernia discal, yo no estaré contigo. Claro, yo no me puedo tomar eso como una amenaza seria. No hemos vivido polémicas de verdad, pero no lo envidio, ojalá no tengamos ninguno ninguna. Lo que pasa es que nos puede pasar a cualquiera, sobre todo porque las polémicas ahora se están teniendo con carácter retroactivo. No vas a tener una polémica por algo que digas a partir de ahora. A lo mejor algún día cogen algo que dijiste hace cinco años y la tienes. Y yo no doy la cara por la mitad de las cosas que dije desde ayer, o sea, desde ayer hacia atrás, no doy la cara por nada que haya dicho. Yo creo que habría que ofender incluso más todavía, porque me da la sensación de que si tú llegas a ofender tanto a tanta gente, o sea, si todo el mundo ofendiese tanto, llegaría un momento que rebosaría el cazo de la ofensa y ya la gente, ¿sabes? Como que le daría más pereza seguir denunciando cosas que ofenderse. Yo creo que tiene que llegar un momento en el que, yo creo que estamos a dos o tres polémicas. A cada polémica que hay va ganando terreno la gente que se enfada. La minoría que toque va ganando terreno con respecto a la anterior minoría que se enfadó. Pero es muy jodido, ¿eh? Y llegará un momento en el que alguien dirá, no, no he pedido perdón. Claro. Pero no por chulería, sino porque no se puede pedir perdón por todo. Me niego a pedir perdón porque yo sé que tengo que pedir perdón para que esto no vaya más. Me niego a... Y en algún momento eso se cortará porque no podemos seguir a ese ritmo. ¿Te has enterado de que en la Universidad de Manchester... Dime, dime. No, que iba a decir, pero el problema no es que la gente se ofenda. El problema es que la gente se cree que por ofenderse pueden pedir que se haga algo. Claro, claro. Una cosa es que tú te hayas sentado mal. Claro. Que tienes... Puedes tener toda la puñetera razón. Totalmente. Y otra cosa es que yo no tenga derecho a hablar. Claro. Yo me ofendo muchísimo todo el rato por cosas de la gente. Pero no hay que ser victimistas tampoco. Es que al final parece que le estás diciendo a la gente que se tienen que reír siempre. Que no les puedes sentar... No, claro que te puedes sentar mal, pero que cuando yo veo un cómico... Yo veo cómicos que dicen cosas que me ofenden. Pero cuando veo algo que me ofende, pues no me hace gracia, no me río, no veo su monólogo... Si no te encierras en el móvil con el Twitter ahí a dar... Claro, no doy por hecho que yo tenga derecho a nada porque he oído algo que no me ha gustado. No, pues ya está, bueno, pues me he sentado mal, pues me voy del bar. Yo creo que se nos está yendo la olla realmente. Está buena la cerveza, eh. Está buena, me está pegando un volantazo en la cabeza. Siete grados con frenador. Me lo estás pegando a mí sin frenador. Parece un zumo de pomelo esto. Casi. El otro día leí que en la Universidad de Manchester el Senado de Estudiantes, que se llama Senado, en lo que sería el sindicato allí, se llaman Senado. Parece más serio. Han conseguido votar con más del 66% de los votos, o sea, porque es lo necesario para que se apruebe, pero se ha aprobado en la Universidad de Manchester, se ha aprobado prohibir los aplausos. Porque dicen que el aplaudir en eventos que organizen, en reuniones, en exposiciones, discrimina a la gente que tiene ansiedades o a los sordos, porque claro, ellos no se enteran. ¿Y cómo aplaudes? Pues piden que se haga el aplauso del jazz. Manitas y así. Y esto no es una broma. ¿Y esto no ofende a nadie? O sea, a lo mejor te está haciendo así como gilipollas. Pero esto puede ofender a la gente con Parkinson. Porque puede haber gente diciendo, hijos de puta, vosotros estáis riendo de los otros. Pues esta mierda no hace gracia, claro. ¿Ves? No podemos. O sea, podrías irte a un concierto, imagínate que, bueno, o siendo cómico, si habláramos inglés suficiente para hacer un bolo, te puedes ir a Manchester y realmente encontrarte que tu puto mejor chiste te lo aplauden así. Es un bajón del infierno. Es un bajón del infierno, necesitas risa. Es un bajón del infierno absoluto. Y con lo bonito que es el ruido. Yo me río altísimo. Me río muy alto. Es verdad, tú te ríes muy alto. Cada vez más. Te ríes súper alto. Porque es bueno. O sea, pero sí, sí. Pero tú no crees que basta ya de cómicos viendo actuar otros cómicos con cara seria, como si estuviéramos viendo Gimnasia Rítmica. Claro, pero también hay un punto como que, como tú ya eres cómico, es como si eres pastelero y estás viendo a Masterchef, te rayas un poco y estás como viendo el proceso todo el rato, ¿no? Totalmente. Y ves algo gracioso y en lugar de reírte y disfrutarlo, piensas, joder, para que se le ocurra eso, tío, ¿cuánto tiempo ha estado? Pero hay que reírse, tío. Es muy guay, es muy sano. Y es verdad que es un ejercicio que te acostumbras y llega un momento en el que ves a un compañero, dice algo gracioso y te ríes y disfrutas. Y dejas de pensar en, joder, ha hecho esto, no sé qué. Hay cómicos que cuando ven otro cómico que le va bien, le sienta mal. Ah, sí, esto existe mucho. Porque además tú has visto mogollón de cómicos. Sí, sí, claro. Yo al final llevo muchos años trabajando en temas de comedia. ¿Tú no crees que ahora hay mejor rollo que antes? Hay mejor rollo porque la gente lo peta menos. Entonces, antes parecía que tú te metías a cómico y de pronto decías, es que a lo mejor me sale un programita, me forro y me va a tener envidia al de al lado. Ahora, en realidad, Madrid en concreto, el otro día no sé si era Carlo Padial, lo leía en un tuit creo, que era como que al final en Madrid se ha llenado de cómicos que actúan junto a otros cómicos, con un público que solo está formado por cómicos. O sea, es como que de repente... Sí, hemos llegado a esa cosa de endogamia de que, claro, somos muchos ya, podemos ser nuestro propio público. Cómicos que... Es que es verdad que cómicos que lo peten así como muy fuerte, está habiendo menos. Ya los tiempos un poco de Ángel Martín, de Animateo y compañía, como que han bajado un poco. Y la gente, los cómicos son gente que, en el mejor de los casos, te ganan la vida muy honradamente y decentemente haciendo tus actuaciones, los que tenemos la suerte de poder estar actuando en gran vía, en no sé dónde, y ahora que no, pues bueno, puedes vivir un poco bien y no estar avergonzado y sufriendo todo el rato. Y yo creo que eso contribuye al buen rollo, que ya no hay tanta envidia porque no hay tanto que ganar. Claro, es una cosa buena y mala que trajo la crisis. Lo malo es que, claro, ya no hay tanto trabajo. Y lo bueno es que el que se dedica a esto es porque le gusta hacer monólogos. Nadie se mete a hacer monólogos porque se quiera forrar, porque ya no se puede uno forrar. No, claro, forrarte no te vas a forrar. Ya no te forras. Vas a pagar el piso dignamente, pero no te vas a forrar. Y como mucho, porque ahora ni es. Yo a veces voy a actuar a los sitios y me dice alguien, ¿qué tengo que hacer para hacer monólogos? No lo sé. O sea, cuando yo empecé hace 15 años, te apuntabas a concursos de monólogos porque era la forma de... Hombre, porque te gustaba hacer monólogos realmente. Yo no pensaba que se podía vivir de esto. Pero ahora realmente no lo sé, no sé qué hay que hacer. No sé cuál es la fórmula. Es muy difícil. Es que es muy difícil. Es muy difícil, tío. Si veo a la gente que está empezando y digo, joder, ¿tenéis más huevos que yo cuando empecé? Sí, pero también es verdad que los cómicos acaban reciclando en escribir guiones para televisión y actúan cuando pueden por gusto, entonces también... O en programadores. O en programadores de salas. El cómico que se recicla en programadores es el peor tipo. La verdad es que es una especie jodida. Es el peor tipo, el peor tipo. El que vio que no había todo lo que creía que iba a haber y dijo, voy a... Voy a... Y se hizo así, dijo. Voy a programar sitios... Si llevo 15 locales y esos 15, a lo mejor también los llevan con suerte otros cómicos y nos vamos turnando, tengo 15 bolos al año asegurados. Dos perfiles peligrosos. El que dijo, pues me pongo a programar y el que dijo, pues me pongo a dar cursos de hacer monólogos. Ese es un perfil peligroso también. Peligroso. No siempre malo. No siempre malo. Pero no siempre bueno. No siempre bueno. No siempre bueno. Hay que tener cuidado. Hombre, perfiles buenos y malos hay para todos. Y es cierto que conocemos casos mejores y peores de todo. De todo. Pero efectivamente... No, pero es una... Sobre todo es cierto que de pronto te ves a muchos programadores cómicos que acaban actuando en otros bares donde casualmente también los programadores son cómicos que... Lo que dices tú de la endogamia. Ahí una endogamia muy fea, sí. Claro, al final realmente... ¿Quién está actuando en un sitio? ¿La persona que la gente quiere ver? ¿O el que programa en un sitio como le da una actuación a otro? A cambio ese le va a dar otra. Y al final la gente está viendo gente que no le hace gracia. Sí, pobre. Bueno, hablemos de subnormalidades. Bueno, venga. Tienes muchos juguetes, tío. Sí. Pero nunca sé cuántos juguetes tienen. Demasiados. Demasiados. Creo que he tocado fondo. Pero son de los que pone edad de 6 a más o no necesariamente. Tengo alguna cosa que es... O sea, reconozco que, por ejemplo, el sable de luz que tengo de la garra de las galases es de niños. O sea, reconozco. Eso me lo compró mi madre en una tienda de Disney. El sable de luz. Sí, la espada láser. Perdón, el sable de luz. Sí, la espada láser. Esa me la compró mi madre en una tienda de Disney. Y eso era para niños claramente. De hecho, el de la tienda me encanta porque me trató igual que a los niños. Me dijo, ¿quieres que te eche polvo de hadas? Y te echa como un confeti en la bolsa. Qué bonito. Al lado mío había otro señor mayor comprando cosas y él quería como dignidad. Dijo, no, no, no quiero nada. Y yo dije, sí, sí, échame. Échame. Quiero vivir la experiencia. Qué menos. Eso reconozco que es para niños. Y el resto suelen ser cosas que es coleccionismo tal, que es en lo que nos escondemos los frikis para no sentirnos tan... Pero eres en plan cosas, digamos, mainstream, tipo Juego de Tronos, Guerra de las Galaxias... Sí, no soy muy retorcido, pero... O eres de la cosita que el Doctor Who sacó una vez. O sea, no tan friki. Mira, cuando te digo que tengo... ¿Qué es lo más friki que tienes? Sí, cuando has tocado fondo. Es decir, mira... Mira, lo más friki que tengo es... Yo he tenido una etapa... Ahora ya me he dejado de comprar películas porque desde que salió el Blu-ray dije, hasta aquí hemos llegado. Claro. Porque yo compraba mierda en DVD y de repente salió el Blu-ray y digo, ¿y ahora queréis que compre todo lo que tengo en Blu-ray? Por aquí no me vais a ver. Lo más raro que yo tengo de esa época, que compraba en páginas web por ahí... Rara, de estas clandestinas. Coreanas, sí. La de web, chunga. Cosas chungas, sí. Compré en una página que al día siguiente desapareciera. Había riñones de niños vietnamitas, Viagra y tus juguetes. Páginas un poco raras donde digo, debería estar comprobando esto antes de meter el número de la tarjeta, pero bueno. Ratatouille, la de Pixar, edición japonesa, en una caja, pues como dos triviales. Como dos ratas, como dos ratas. Como dos ratas enormes. Edición limitada numerada. Joder. Con no sé cuántas cosas tiene dentro, porque hace tiempo que no abro la caja. Eso es de lo más raro que tengo entonces. Y ahora últimamente me ha dado por... Tengo el escudo del Capitán América, que es un casco de la Guerra de las Galaxias. Bueno, eso está guay. Pero he tocado fondo. El otro día me compré el tridente de Aquaman. El tridente de Aquaman. El tridente de Aquaman. Aquaman, una peli que no me ha gustado tanto. Sí. Y tengo un tridente en mi casa, del tamaño que tiene un tridente. Bueno, pero oye, que entra un ladrón. Ve a un tío con un tridente. Sí, que entra un ladrón. Pero que vienes con un acompañante a casa, pues se asusta. Se asusta un poco. O sea, cuando tú entras en casa de un señor... Ve un escudo, un tridente y un casco. Y un casco de una nave, dice... Bueno. Que clase de loco... Sí, sí. No, incluso si tienes una relación un poco más seria, pero ve tu casa por primera vez, como que la cena con tus padres el sábado puede esperar. Yo ya, antes de que nadie entre en mi casa, le preparo a esa persona y digo, que sepas que soy esta clase de persona. Soy un poco rarito. Que soy un poco rarito. Y me acuerdo que compré el tridente, lo puse en la pared y dije... No compro más. Bueno, bueno. Pero luego, estas son como las cosas de aficionado a cosas, de friki. Sí. Pero luego tienes las cosas de gilipollas, o de tirar dinero, o de compra compulsiva. Oh, sí. Me ha apuntado, de hecho, bueno, me ha apuntado, le he hecho captura a tu... ¿Cómo lo llamas? Opiniones mierder. Opiniones mierder. Es que me han flipado. Ah, bueno, tengo por... Me han flipado. No, no, te he visto varios, ¿verdad? Que las tienes... Son de hace tiempo. Sí, de porquerías que compro en Amazon. Una, bueno, aquí como no hay edición, bueno, hay una que es rotuladores, ¿vale? No soy la clase de persona que necesita tantos rotuladores. Son cosas que tú compras, de verdad, en Amazon o donde sea. Porque yo tengo una pizarra para escribir los monólogos y me compré una caja de 50 rotuladores. A lo mejor no he gastado el primero. No he gastado el primero. Pero a mí lo que me mola es la guasa que tienes porque es que lo estoy explicando un poco mal. Realmente en Amazon o lo que sea, ahí tú puedes opinar. Entonces, aparte de poner las estrellitas, pones tu opinión. Y tú pones opiniones, pero para reírte de la peña. Sí. Y entonces, cuando evalúa su movida con los rotuladores, que efectivamente es una caja de 10, dice... Pintan bien, pero he pecado de ambicioso. Jamás llegaré a gastar 10 rotuladores como muchos 5 o 6. Cada vez que los veo, escucho en mi cabeza la voz de mi madre diciendo... Tranquilo, hijo mío, no pasa nada si no usas todos los rotuladores. No es la primera vez que me decepcionas. Maldita sea, madre, ni comprar rotuladores puedo sin que me atormentes. A mí estas cosas que me encantan. O sea, soy muy fan. Soy muy fan y creo que mi favorita es la del soldador. Es que me he comprado un soldador. O sea, es que... No, en serio, me parece maravilloso que te compres un soldador, tío. No lo he usado nunca. O sea, como no sea para soldar el escudo del Capitán América, ¿para qué coño vas a usar un soldador? Porque costaba barato. Y dije... Coño, ¿no te gustaría tener un soldador? Saber que lo tienes. Sí, sí, sí. No, no, y... Pero que vienen amigos a casa que sí que usan soldadores. Y cuando lo ven dicen... Pero ¿tú por qué tienes esto? Coño. Hombre, ¿y tú por qué tienes esos amigos? También te diría yo. Pero bueno... O sea, porque coño tienes amigos que usan soldadores así... La fiesta. La fiesta une mucho. No, y me encanta. La valoración es... Lo compré en abril y la verdad es que aún no lo he usado. Estaba bien de precio y creo que soy adicto a las compras. Ojalá fuera la clase de persona que necesita un soldador. Pero no lo soy. Tengo que aprender a vivir con eso. Le daré cinco estrellas porque al menos sé que apagado funciona perfectamente. Ni ha explotado ni nada. Es verdad. No, me parece... Soy muy fan de tus mierdas. Es que es cierto. Y lo digo yo que yo tengo el mismo problema que tú. Por eso también he derivado un poco esta entrevista a este lado. Yo me he llegado a... ¿Qué tienes? Yo me he llegado a meter en... Partido de que soy un tío que se mete en foros de ambientadores de coche y no uso el coche. ¿Sabes? Simplemente por ver qué ambientadores molan. Me he comprado una licuadora que nunca he usado porque un amigo, mi amigo Ben, me convenció de que para la resaca lo mejor, lo mismo, tu mierda con el pomelo, pues me convenció de que el zumo, o sea, el licuado de jengibre, pera y zanahoria era lo mejor para la resaca. Y cuando se lo vi a hacer un día dije, pero ¿por qué no tengo una licuadora? Licuadora. Me he llegado a comprar una impresora en Estados Unidos que nunca la tuve en una caja tres años. Yo tengo la licuadora también. Muchas cosas muy graves. Tengo una máquina para cortar chopper. Hombre, eso es precioso. Eso es precioso. Porque hubo un momento en mi vida... ¿Y cuántas veces has cortado chopper? Cinco. Bueno, ¿en cuántos años? La recuerdo las cinco veces. ¿En cuántos años? Pues a lo mejor desde hace ocho años, cosas así. Muy bien, hombre, cinco, sale casi una media de cero, siete por año. Claro. Está perfecto, hombre. En un momento en el que... Eso está amortizadísimo. ¿Qué te costó? ¿Cien pavos? En el que piensas, pues a lo mejor por ahí. Pues a lo mejor por ahí. Pues me compro algo, o sea, compro el troncho. Claro. Y me lo gestiono. Y ya está. Bocadillo de mortadela cuando tú quieras. Bocadillo de mortadela cuando a mí me dé la gana, tío. Claro, tío. No, no, yo me compré también una... Decidí que me gustaba dibujar de pequeño. Digo, yo ¿por qué no me dedico... ¿Por qué no me gano la vida haciendo cómics para el jueves? Me voy a comprar una tableta wagon profesional, 200 pavos, para hacer mis dibujos, coño. Y me hago mis dibujos y tal. Creo que dibujé un mortadelo y una polla con alas. Y ahora no sé dónde está. Tío, me voy a agradeciendo que me hayas invitado porque me gusta hablar de estas cosas contigo porque tú y yo nunca habíamos hablado de esto. No, es verdad que no. Yo me acuerdo una de las últimas veces que quedamos que me dijiste, oye, a ver si se ha apagado esa tele, pero porque no la hemos tocado y se ha apagado solo. Yo entiendo que sí. La tele que nos hace de monitor, por eso decía, perdón, la gente ya no se está escuchando. Y me acuerdo que una de las últimas veces que quedé contigo, nos íbamos y dijiste, tío, a ver si nos vemos más, sí, joder, es verdad. Pero que podemos un día ir al cine o hacer cosas. Podemos hacer algo de... O sea, no hace falta que acabemos así siempre. Y es verdad. Es verdad que ya tenemos esa dinámica. Sí. No la vamos a vencer. Pero esto ha servido para que podamos hablar, tío. Tú sabes que yo tengo un soldador y yo sé que... Que te pasa lo mismo, que pintaste una polla con alas y un mortadelo. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo mucho y no paro de mirar cosas. Soy experto en televisiones que no tengan el efecto de la novela que me raya, porque me agobio. Entonces me voy a molestar a gente, a la FNAC, a señores, a dependientes, de a ver, ponme un Blu-ray en esa tele. Porque además los... Y cuando vienen y me lo ponen, le digo, di la verdad, esto no se ve bien. Y los inquietos. ¿Sí? Te lo juro. Y me encanta, en realidad me encanta. O sea, es un vicio que tengo de irme a tiendas a molestar dependientes. ¿Tú crees que saben de verdad los dependientes? No sabe nadie. Yo no, como me he hecho experto en foros, y ya cuando te haces experto en foros, no te crees cualquier cosa de los foros, sino que realmente acabas teniendo un criterio sobre cualquier mierda. De repente me he dado cuenta que, claro, ellos no están tan actualizados como el friki que mira foros. Claro. Entonces le dice, no, no, pero a ver, esto cuántos barridos, cuántos megahercios tiene del barrido de la tele. Y se quedan pillados como diciendo, me acaba de tocar el talado de la tarde, me ha tocado a mí. Es que antes los vendedores, el vendedor era el experto. Y el vendedor te decía, esta es la tele buena, esta es la que tengo yo en mi casa. Claro. Él era el que sabía. Y tú te lo creías. Él era tu internet. Y tú te lo creías. Claro. Pero ahora no tienen el poder. Y entonces es un gestor. Sí, es un gestor. O sea, tú llegas ahí y a lo mejor tú le dices, pero esta tele tiene no sé qué y esa no sé cuál. Y él sabe lo que pone en la etiqueta. No te puede decir más. Exactamente, es que sabe lo que pone en la etiqueta. Claro. Y eso, para un friki, es la nada. Es poco. Es que te está engañando. Sí. A mí me pasó cuando fui a comprar un ordenador. ¿Ves? En la FNAC también, además. Claro. Digo, no, pero este tiene no sé qué, este tiene no sé cuál. Dice, bueno, ya, pero no sé cuántos. No me acuerdo la palabra. Con no sé cuánto me vas a venir a mí. No sé cuánto me vas a decir a mí, tío. Perdona, con 6 de RAM me vas a mí a comprar, gilipollas. Venga, hombre. No, 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 no. Ya te digo, estoy bastante loco. Creo que, bueno, a lo largo de los siguientes podcasts contaré más tardeces porque tengo bastantes. Pero bueno, esto es así. Porque me preguntas a mí que dónde actúo como si tú no actuases en la chocita del loro y no tuvieras derecho a decirlo. Bueno, tengo derecho. Y, de hecho, el espectáculo se llama Treintañero Terminal. ¿Y realmente estás Treintañero Terminal? No, he cumplido ya los 40. Pero, pero... ¡Mentiroso! Pero, debo decir, en mi defensa, primero, que el título se lo puse cuando todavía no había cumplido 40. Segundo, que para mí un Treintañero Terminal también es la persona que tiene ya los 40 cumplidos pero no asume que los tiene. Entonces, de alguna forma, vas coleando, ¿no? Y, bueno, te iba a regalar esta taza, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, de Treintañero Terminal. Este diseño es de Dani Piqueras, por cierto, que es un pavo que dibuja muy guay. Ah, Piqueras es maravilloso. Y muy gracioso. Muy gracioso, es un gran cómico. Bueno, de hecho, colabora en muchas televisiones y radios. Y me hizo el diseño de Treintañero Terminal. La verdad es que mola mogollón. Es una especie, el tío... Me gusta. Yo no le pedí ni siquiera que lo hiciera así, se le ocurrió. Y dice, mira, es que me he levantado por la mañana y se me ha ocurrido esta movida. Es que Jesucristo Runner... Parece Jesucristo en... Sí, con unas playeras. Es un Jesucristo Runner. Tiene su complejidad, ¿eh? Porque luego tiene como una especie de cáliz. ¿Cómo? Parece como un cáliz, pero a la vez es un... Sí, es como su sangre. ¿Cómo se llama? Un gotero. Un gotero. Pero rojo, da como mal rollo. Sí. La verdad es que da un poco de mal rollo y a la vez es muy bonito. Es muy guay, sí. Me gusta mucho, muchas gracias. Pues esa taza es para ti y para decabimneo decir que estoy todos los sábados en la Chocita del Oro a las 6 de la tarde. Oye, me encanta este programa. Me llevo una taza, me estoy mamando, o sea, es genial. Te estoy dando cerveza, te estoy dando una taza. No puedo pedir más. Te estoy, en fin, no sé. La verdad es que está muy bien. Una pregunta ya jodida que me gusta tener para ir terminando, pero que la quiero hacer a todos los invitados. Que me gusta. Es inquietante, es rara. Ahora que está de moda el 10-year challenge y tal, realmente ni siquiera tiene que ver con eso. La pregunta es más compleja. Si tú tuvieras 18 años, o sea, si tu yo de 18 años se encontrará contigo de fiesta, tú no sabes que él eres tú, pero él sí sabe que tú vas a ser el de mayor. Sí. ¿Vale? Y os pegáis una noche de fiesta y tú le cuentas tu vida de ya de puretilla. Porque él sabe que yo soy él. Sí, sí, exacto. Él sabe que tú eres su futuro. Sí. Pero tú no sabes nada de... Tú le estás como hablándole a un chaval que ese día coincidió de fiesta contigo, le estás como enseñando la vida y contándole tus puñeteras batallitas. De una vez vomiten un coche y una vez casi me pelan. Y, o sea, ¿qué pensaría tu yo de 18 años con la mentalidad aquella de tu yo de ahora? ¿Qué pensaría mi yo de joven si me viera ahora, no? Sí. Para bien y para mal. Qué tranquilo. Qué tranquilo, ¿no? Qué bajo. Qué bajón. Yo creo que de joven te esperas otro volumen de vida. ¿Tú crees? Te esperas hacer muchas cosas. Pero a lo mejor tú tenías unos 18 muy altos, ¿eh? Porque yo a los 18... No, yo tuve unos 18 bastante... Yo era el empollón de mi clase, o sea, de milagro que no me pegaba mucho. Pero tío, has llevado una vida muy intensa, jodió. Pero después de los 18 ya. No, a los 18... Empecé a los 18. Claro, por eso digo. No, es verdad, sí, 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 sí. Pero yo creo que yo, para mí, yo de 18 años... Ah, eres muy tranquilo ahora. Soy un tío tranquilo. Ah, vale, 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 vale. No qué vida tan tranquila he llevado, sino qué tranquilo eres tú ahora. La gente, a veces nos hablamos y puede parecer que somos... Pero aunque hayamos salido de fiesta, yo creo que soy un tío tranquilo. Sí, en realidad eres un tío tranquilo. Soy un tío tranquilo. Sí, totalmente. Bueno, hasta yo soy un tío tranquilo. Sí, incluso cuando salíamos más de fiesta, éramos tranquilos. Sí. No nos veías desfasados pegando voces. No. No, nos podían dar las mil, pero a lo mejor estábamos abrazándonos la oreja el uno al otro de cháchara. Sí. Bebiendo, tal. Sí, pero no... No, y hay un punto guay que siempre hemos ido relajados. Sí, siempre hemos ido tranquilos. Por eso siempre hemos conectado bien. Sí. Porque yo no suelo conectar con la gente, no porque tampoco me lleve mal, me llevo bien con todo el mundo, pero no hablo mucho. No, no hablas demasiado. Claro, yo estoy por ahí de fiesta y yo estoy a gustito con mi copa, oigo a la gente hablar, me gusta escuchar a la gente hablar, se te ocurren cosas de lo que le oyes hablar a la gente. Soy más observador, no genero contenido. A veces tengo el día que hablo mucho, a veces tengo momentos en los que hablo... Por ejemplo, cada vez que voy de invitado a una boda, tengo cinco minutos. Ah, ¿sí? Hay cinco minutos en los que... Son para ti. O sea, te tocan, te tocan. Por lo que sea, me pongo a imitar a alguien. Pero no en la ceremonia, sino cuando haces el gilipollas durante la celebración. Sí, hago el gilipollas y de repente te das cuenta de que te estaba mirando mucha gente. Son cinco minutos, a los cinco minutos me canso de mí mismo y no vuelvo a hablar. Qué bonito. Qué bonito. Tendremos mesura. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado bastante tabarra por hoy. Me parece genial. Me parece que, bueno... Y además se ha acabado la cerveza. Es buen momento, se ha acabado la birra, podríamos abrir otra, pero lo dejamos para otro día. Sí, porque tienes más programas que hacer. Tengo más programas que hacer y no puede ser. Así que espero que el público haya aplaudido con manitas de jazz. Que es un normalidad tan enorme. Recordar a todo el mundo que sigan el canal de YouTube de Fibeta Alanda Podcast, en el que estaremos también, bueno, nosotros estaré en esta entrevista. Por favor. Y poco más. Muchísimas gracias. Llévate la taza. Disfruta de la birra del frenador. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por ser el primero, porque ha sido un honor. De verdad te lo digo. Y estoy muy agradecido. Y te quiero mogollón, tío. Así que me aparece en detalle. Yo también. ¡Me quiero mucho! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!